El programa Memorias que perduran, en esta ocasión, tiene el privilegio de conversar con un potosí, un periodista que ha dedicado su actividad en Potosí, inicialmente en la radio Collasuyo. Él es Julio Saavedra Heredia, que luego vino también a Cochabamba y en Cochabamba ha desplegado también una intensa actividad periodística. Julio, gracias por haber aceptado esta entrevista en Memorias que perduran y tu saludo inicial para quienes ven el programa Memorias que perduran. Gracias a ti Constantino y es un placer estar en este programa saludando a toda la gente que nos va a ver a través de las redes sociales. Evidentemente la mente es un cofre de recuerdos que en algunos momentos sacamos lo bueno y dejamos lo malo, pero yo creo que esto perdura para siempre. Así es. Empezamos hablando de los recuerdos. Claro. ¿Quién es Julio Saavedra Heredia? Adelantaste ya a Constantino. Yo nací en Potosí en 1959, un 21 de abril. Estudié en colegio Carlos Medina Sely, luego pasé al colegio Calero, luego al Kennedy. Bueno, los jóvenes pasamos de colegio en colegio y al final terminé una vez más en colegio Calero, donde terminé mis estudios para luego entrar a la Universidad Tomás Frías para estudiar contabilidad. En aquella oportunidad no había todavía carrera de comunicación ni periodismo. Y bien lo dijiste, después abreviando, yo comencé en los medios de comunicación. En 1986 en Radio Collasuyo, de los hermanos Moscoso. Fue una carrera muy intensa, muy hermosa, la cual comencé allá. Luego trabajé en varios medios de comunicación. De Collasuyo pasé a Radio Galaxia, de Radio Galaxia a Radio Imperial, a Radio Indoamérica, y Radio Electra también estuve un tiempo. En realidad, lo que estudié en la universidad, una de las carreras, contabilidad, pues no me sirvió de mucho porque yo trabajaba en el municipio, en la alcaldía de Potosí, era ayudante de contador, pero al mismo tiempo también hacía periodismo. Y me gustó más el periodismo, el estar en contacto con las autoridades, porque me sentía cerrado, me sentía aprisionado en la oficina de contabilidad y le echaba mis escapadas para poder ir a hacer una entrevista y poder hablar con la gente. Desde allí comienzo y es una carrera muy hermosa, que llego a Cochabamba por salud de mi señora madre, por la altura, porque la película bullying es normal allá en Potosí. Nos venimos aquí hace como 27 años, más o menos, y comencé trabajando en un medio de comunicación. Yo dije, mira, cuando niño, tenía dos amigos grandes, Rolando Sandoval y Gustavo Perán. Los tres éramos los... Yo era el de la voz comercial, Rolando era el que transmitía los partidos, y Gustavo era el que cobraba las entradas para que nos vean los niños, los pequeñitos. Y desde allí comenzó, agarrábamos un palo y empezamos a hablar, y decíamos, un día vamos a estar en los medios. Y con esa aspiración yo llegué aquí a Cochabamba, el director de Radio Galaxia me dijo, tú tienes un gran futuro porque llevas en el alma eso de hacer periodismo, eso de hacer prensa, vas a estar en los mejores medios. Y empecé en Radio Fides, como corresponsal de Radio Fides. Luego pasé a Radio Cosmos, luego entré a Radio Centro, y luego en los canales, estuve en la red Unitel. Bueno, no era Unitel todavía, era el canal 13. Y de allí seguimos trabajando para la gente, hablando lo que la gente no puede hablar. Porque esto es de pasión, Constantino, y tú me vas a dar la razón porque ahora dicen, yo voy a estudiar como uno de mis hijos, dice, yo voy a estudiar comunicación como mi papá, dice, pero no es, pues no, en el campo se ve, ¿no? Si son soldados de verdad que están amando la comunicación. Así es, en resumen. Me gustaría volver un poco a Potosí. Claro. ¿Qué recuerdos tienes de Potosí, Julio? Uy, uno primero. Cuando yo trabajaba en Radio Collazú y los hermanos Moscoso me decían, un día vas a estar haciendo entrevistas, un día, y pasaron meses y meses, y hacía la limpieza, los discos, ponía la música, como todo comienza, ¿no? Entonces, un día me dice, es tu día, hoy vas a hacer prensa, vas a lograr unas 11 informaciones, y de aquí comienza tu trabajo, me dice Ángel Moscoso, uno de los hermanos. Y yo, feliz, agarro mi grabadora, era de colgar, con el micrófono, y tenía una batería tremenda, y me enseñan ese rato, y esto es pausa, esto es play, y esto es para grabar, y bueno. Y yo entusiasta voy, entrevista uno, entrevista otro, y fue mi derecho de piso, porque llego a la radio con 11 notas, notadas y todo eso, y me dicen, ¿cuántas has hecho? ¡11! ¡Wow! Y para comenzar, muy bien, preparar las notas. Bueno, ya, ¿cómo preparo? Pones un pauteo y ya, bueno. Y quiero escuchar las notas, y no había nada. Había bulla, había bulla, había bulla. Y yo me imagino, que en vez de poner pausa cuando estaba haciendo la entrevista, pensando que era grabar, ponía pausa, y no grababa nada, absolutamente. Fue mi derecho de piso. Y ahora, ¿qué le digo? ¿Le hablo al Ángel o a su otro hermano? No, no digo nada. Me olvidé de hacer una nota, salvo, y inmediatamente me doy cuenta cómo tenía que hacer la cosa, y voy y hago ocho notas, ya no pude las once. Y algunos pude encontrar para poder entrevistarles, y decirles, no sé, algo pasó, por favor, repítanlo. Y me lo repití en las notas, y vuelvo, y más bien, salvé el informativo. Y así empezó, empezó, y me digo, tú tienes un buen timbre de voz, vamos a hacer ejercicios de vocalización, y todos me enseñaron los hermanos Moscoso, y me encaminaron, estuve un tiempo, y luego pasé por otros medios de comunicación, llegando a incluso, a presentar notas en ABC Color, eran, creo que ahora es Bolivisión, no estoy seguro, en RTP también, y don Freddy Vidovich, que ya partió la presencia del señor, él me decía, mira, esto tienes que hacer, esto, esto, y me daba las instrucciones. Yo, como amaba el asunto, pues me metía, y un día me atrevo a hacer informativo en televisión, y luego el grabado me fijo, y era, pues, era un palo ahí recto, que ponte tranquilo, no es extenso, y yo presentaba las notas, pero me apasionó, aunque no dejé completamente contabilidad, pero me dediqué más a esto, que es la comunicación, el periodismo, porque es, es mi pasión, mira, desde 1986, haciendo radio, televisión, y tenemos un gran camino, gracias a Dios, recorrido, en esta vida. ¿Cómo, cómo, qué características tenía Radio Colla Suyo, en aquel tiempo? Uy, yo recuerdo, era una radio bien popular, una radio bien popular en AM, 1250 kiloherzios, si no estoy equivocado, era una radio en AM, que dedicaba, la mayoría de sus programas, era el informativo, y cambalache, el cambalache, pero agarraba, atrapaba tal cantidad de gente, porque ofrecían trabajos, ofrecían una serie de cosas, y, y, bueno, ahí nos metimos también a poder, la característica, era una radio muy popular, y al ser AM, era escuchada en, en muchas partes Radio Colla Suyo, este último que fui a Potosí, visité a los, en grandes amigos, hay, hay uno que está ya mayorcito, trabajando también ahí, pero, lo recordé mucho, y recordamos con, con los hermanos Moscoso, uno de ellos fue diputado también, y, recordamos como, como pasaron las cosas, y, después les conté, mi travesía, de haber puesto pausa, en plena entrevista, y largar cuando estaba, caminando por todo lado, esa era la característica, principal de, Radio Colla Suyo, ser una emisora popular, que llega, a la necesidad de la gente, lo que le gustaba a la gente, era de que, no les decían, ya ponemos tu anuncio, pero aquí pagas, no tengo plata, ñañita, ay papito, bueno, entonces, no pagas nada, y te lo ponemos tu anuncio, esa fue la característica, muy popular, Radio Colla Suyo. Ya en Cochabamba, ¿cómo logras insertarte, en los medios? La necesidad, bueno, yo vine, yo era, secretario de conflictos, del sindicato, de la prensa, de Potosí, y vengo con mis documentos, mi currículum, y vengo y hablo, algunos amigos, entre ellos, Samuel Flores, Yome Arce, José Nogales, con quien también trabajé aquí, doctor José Nogales, y, un día yo voy a hacer entrevistas, y digo, voy a hacer vigencia, y llego a la plaza, el primero, ¿quién eres tú? Soy periodista, aquí está mi credencial, Samuel Flores, no, no, aquí no puedes, no puedes trabajar, si no tienes credencial, pero aquí está la credencial, yo era ejecutivo, era dirigente del sindicato, y haciéndome desconocer, iba y ayudaba, habían dos hermanos, tres hermanos en realidad, los hermanos Ordóñez, sí, estaban Oscar Osman, estaba Johnny, estaba también, René, René también, René Ordóñez, sí, René Ordóñez, y con ellos, bueno, ellos abrieron una agencia de información, con esa agencia entramos a Radio Centro, hacíamos un programa en la mañana, la mañana de Centro, creo que era, Centro en Contacto, no me acuerdo ahora, pero entramos ahí, y teníamos la agencia, que repartíamos información, por, por todas partes, en los periódicos, y, de ahí comencé, y, les gustó la redacción, les gustó la manera de hablar, y me pusieron al micrófono también, en, en Radio Centro, estuvimos en programa de Oscar, porque Oscar dirigía el programa, y, y de ahí ya, pues, nos conocimos con muchos colegas, y ahí, a las, a los seis meses, más o menos, y, un, un colega me dice, ¿te animarías a ir a trabajar en Radio Fides?, me dice, está necesitando, y, Laura Vásquez, es la directora, y, búscale a tal hora, me dice, bueno, yo voy, le encuentro a Laura, y, le digo, está necesitando un periodista, y le presento mi currículum, y todo, y mira, y dice, mucha, tienes buen recorrido, bueno, vamos a trabajar, y ahí comencé a trabajar, era corresponsal de Radio Fides, por Cochabamba, trabajé con, con el padre, con el cura Pérez, eh, con quien aprendí también, muchas cosas, él fue como una escuela, por las instrucciones, pese a que no estábamos, tal vez en reuniones, nada, porque es muy reacio, y, pese a eso, yo empecé allí, empecé a trabajar, estuve como 6, 7 años, en Radio Fides, trabajando, ya, pues de ahí me abrí campo, entramos a otros medios de comunicación, y luego entré a Canal 11, con José Nogales Nogales, en JNN, donde también trabajé bastante tiempo, unos 5, o 6 años también, y, uh, grandes recuerdos, como cuáles, por ejemplo, fue escuela, JNN, de muchos colegas fue escuela, Genio Sinaga estaba allá, Ariel Sánchez, Ariel Sánchez, también estaba allá, hubo varios amigos con quienes pasamos lindos momentos, hablamos de deporte, íbamos a hacer deporte, en realidad, ¿por qué digo lindos recuerdos? porque no es como ahora, ¿no? Ahora, tú te juntas con los amigos, y es para, ¿a qué hora me recogí? Y esas veces, no me acuerdo a qué hora me recogía, nunca habían algunas escapadas, pero, grandes recuerdos, porque hacíamos, como una familia, trabajamos, decíamos, has hecho notas, no, no he podido hacer, porque se ha arruinado esto, bueno, entonces, yo tengo de más tantas, y nos cooperábamos, entonces, era una, una real familia, la que llevaba adelante, José Nogales Nogales. ¿Cómo fue la relación de trabajo con el padre Eduardo Pérez Iribarne, en Radio Fides? Si no digo aislada, pero, a lo mejor junta, pero, no sé cómo explicar, a ver, éramos, teníamos relación, pero no visual, entonces, había el teléfono, sí, y era la orden, tienes que ir a tal parte, a tal parte, y, esa era la relación, cuando llegaba, era, unas charlas, pero, pues, fugaces, pero, yo le decía, es un, es un buen estadista, un buen conocedor, de Bolivia, pese a que es extranjero, y usted ya, en realidad, ya es, es boliviano, le decía, en el tiempo que podía hablar con él, porque, habla aymara, habla quechua, él decía, yo hablo aymara, hablo quechua, malas palabras, castellano también, y esa era la relación, aunque no muy íntima, porque era muy reacio, no, no se dejaba conversar, él tendía, sus motivos, pero, tampoco había roces, era, era como, como una relación, cercana, pero también a la vez lejana, y con José Nogales, Nogales, ahí sí fue, una amistad muy linda, recuerdo, a Luis, a Luti, el hijo de, del doctor José Nogales, y, al que está trabajando ahora, en, en ATD, a uno de los hijos, Nogales, está de presentador, está de presentador, de las mañanas, con él jugábamos fútbol, pero, hablando de noticias, él daba oportunidades, tal vez por eso era una escuela, por lo menos unos seis, siete periodistas, hemos pasado por allá, y hemos hecho como, una especie, de escuela y trampolín, para salir, a la vida, porque él daba oportunidades, él no decía, no, 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 él va a hacer esto, nos cambiaba, decía, tú vas a cubrir estos sociales, tu política, y nos cambiaba, y nos cambiaba, y nos daba oportunidades, y, tú podrías leer informativos, claro, que si, yo he leído en otros medios, bueno, entonces, leía los informativos, era un hombre de oportunidades, y, yo le agradezco mucho, porque, nos ha dado la oportunidad, de seguir, pues en eso, que son los medios de comunicación, una relación, ahí, sí, muy íntima, porque, había momentos, en que, bueno, como, yo llegué con mamá, pero, fue al extranjero, y ahí quedó mi mamá, ya, murió allá, y era como un amigo, un padre, un compañero, y, quien me aconsejaba, yo le decía algunas veces, esto está ocurriendo, y él me aconsejaba, y me decía, esto, hace, esto, hace, una muy linda relación. Y Julio, ¿qué es lo grato, de ser periodista? Uy, lo grato, de ser periodista, es, pues, mostrar la realidad verdadera, no una realidad ficticia, que muchos hombres de prensa fabrican. A mí me gustan mucho los documentales, y yo he preparado varios documentales, en los cuales se muestra la realidad, sin necesidad de decir, ay, que los verdes cochinos, que los rojos cochinos, que los azules, no, sino mostrar una realidad, la que vive Bolivia. Hay tantas cosas, que se puede mostrar, por ejemplo, la naturaleza, se puede mostrar, eh, la necesidad de la gente, yo hice una nota, los niños de Cerro Blanco, son niños que, desde que empiezan a caminar, empiezan a trabajar. y ya saben caminar, y están pisando las mezclas, ya lo toman como un juego, y hice ese tipo de notas. Esas son las que me apasionan, y la que te puede mostrar una realidad, una realidad, pero cabal, no una realidad, que se haya inventado, algún cineasta, de ficción. Nuestra Bolivia necesita mucha ayuda. Y cómo no, juntarnos todos los periodistas, a lo mejor para hacer, un documental de Bolivia, y mostrar nuestra realidad. Yo hablé con varios ciudadanos extranjeros, y me dicen, ustedes, ¿cómo se quejan? Tienen fauna, tienen flora, tienen frutas, tienen todo, vaya a Japón, o vaya a otro país, y no va a encontrar absolutamente nada, de lo que tiene. La extensión territorial, en Japón están sacando gente, y un japonés decía, miren tanta extensión de territorio, y ustedes tienen por qué se andan peleando. Entonces, esas cosas hay que mostrar, una realidad donde pueda verse la belleza, lo que Dios hizo para nosotros, ¿no? Los bolivianos en otros países no ocurre eso. ¿Y ahora qué es lo ingrato de ser periodista? Ah, lo ingrato es de que no es reconocido, ¿no? Entonces, uno saca una información, y hay una persona que no le gusta lo que sacamos, y viene y nos increpa, y nos dice absolutamente de todo, en cambio estamos satisfaciendo a otra persona de la sociedad, pero hay otra que no está conforme con lo que uno informa, no está de acuerdo con lo que uno está mostrando. Y el peligro que uno pasa cuando uno está en ejercicio de su función para lograr la nota que estamos buscando, Constantino. Esa es la diferencia, de antes y de los de ahora. ¿Cómo ves la organización de los periodistas? Llámese Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Asociación de Periodistas, ahora Federación de Trabajadores de la Prensa. Hace años atrás, estaba junto con Marco Carrillo, yo era secretario de conflictos aquí, y él era el ejecutivo. Entonces, desde aquel entonces, varios periodistas, yo conté 16, porque estuve investigando que había una organización, Sol Naciente, que les daba un sustento mensual, periodistas, periódicos, de radio y televisión. Entonces, les daban un sustento para que, para primero, subir a una persona como posible diputado y posible presidente. Desde aquel entonces, comenzó el resquebrajamiento del Sindicato de la Prensa. Ya no era un sindicato, un gremio, que defendía los intereses de los trabajadores, de los periodistas. Era un ente que defendía intereses políticos. Y en ese entendido, se dividió en dos partes. Uno, que, yo le digo Federación Apócrifa, porque no tiene ningún documento, sino más bien el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, que tiene su personería jurídica, está inscrita y todo eso. Y los otros, que por costumbre general, política, han sido, o bueno, han escuchado una voz que les ha hablado dulce y les ha dicho, hagamos otro sindicato, una federación, hagamos para que podamos nosotros calmar a los periodistas y todo eso. De ahí nace una federación en la que lo que decía el Sindicato de la Prensa, ellos contradecían. Si por decir algo, una información, dice, el Sindicato de la Prensa saldrá en una marcha de protesta por la ley Mordaza. Y salió el otro grupo y decía, ¿cuál ley Mordaza? No hay ley Mordaza. Con ese propósito ha sido creado. ¿Qué pasó con tantos problemas? Es que quitaron la sede del Sindicato de la Prensa. Ahora, reunión en un lado, en otro lado, los que han quedado, Carlos Arevalo creo que está ahora, ah no, está Celsa, Soria Galvaro. Celsa, Soria Galvaro. Entonces, buscando lugares para hacer reuniones precisamente por eso, porque han debilitado los cimientos, el piso del Sindicato de la Prensa. Y todas las acciones por las cuales deberían buscar estos gremios beneficios para los trabajadores, para los afiliados, han sido deslegitimados, más o menos, o han sido negados. Hay otros intereses los cuales les están obligando a que haya aún el Sindicato de la Prensa. Y eso es costumbre, ¿no? Entonces, ¿dónde ha estado el daño para el Sindicato? Es que la política entró al Sindicato de la Prensa, Constantino. ¿Qué habría que hacer para recuperar la organización sindical de los periodistas? Es un trabajo duro, ¿no? Yo hablo con muchos colegas y me piden unirnos nuevamente con el propósito de lograr beneficios para esos beneficios que se lograron hace muchos años cuando estaba Edwin Mallón, cuando estaba ¡uy! Ya a la memoria, ¿no? Varios de los antiguos periodistas lograron, pues, el barrio periodista, ¿no? Antonio Ferrufino. Viviendas. Viviendas, y tenían viviendas. ¿Por qué se logró eso? Porque era un sindicato férreo. Decía, vamos a hacer esto. Entonces, todos iban y decían, necesitamos financiamiento para construir viviendas para los periodistas. Hubo intentos de hacer lo mismo, pero, ¿cuál era la condición? Era no hablar mal de alguien para que pueda ver el beneficio. Entonces, está muy debilitado. Lo que habría que hacer es juntarnos, no sé, todas aquellas personas que hemos vivido para el periodismo, no del periodismo, aquellos que amamos que hayan cosas mejores para la gente, reunirnos, hacer una reunión y pedir, ¿no? de que ya no hay esta división. A lo mejor absorber a los otros personajes que están en la federación, pero hacer una sola férreo. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito de dividir? Es que cuando hay un pedido, estamos divididos. ¿Y qué han hecho los de la federación hablando de ellos? Han logrado sindicatos aparte, periódicos, en radio, en televisión, han formado células. Entonces, cuando la federación dice están saliendo en contra del jefe o algo así, entonces, se juntan los sindicatos y salen. Y como está debilitado el sindicato, alza su voz y, bueno, ahí queda. habría que unir, pero buscando no intereses políticos, sino intereses sociales, interés de dar mejores días. Sabemos que no es bien pagado el periodismo, los sueldos son mínimo o a lo mejor ahora, si no eres productor independiente, no tienes tu sustento como debería ser. Entonces, para eso habría que unirnos, para decir los trabajadores de la prensa también necesitamos un suelo mínimo o vivienda o jubilación, estamos expensas a no ser jubilados. Quienes no están en un medio donde no están asegurados en la caja, bueno, terminan sus días y así, ¿no? Eso es lo que tendríamos que buscar, unir todos. El método, no me preguntes, pero tendría que haberlo. Hay que haber. Tendría que haber un método, ¿no? Para unirnos. Bueno, ahora Julio, como potosino, ¿cómo ves los acontecimientos que están ocurriendo allí en la ciudad de Potosí, precisamente? Preocupante. Uy, yo recuerdo hace tres años, 2015, una movilización de 27 días. Los potosinos reclamaban mejores días para los potosinos. ¿Y qué es lo que recibieron? Insultos, recibieron diatribas. Bueno, ¿quién va a tomar el pelo a Potosí? Y se me viene a la cabeza algún paréntesis, permíteme. Sí. Yo recuerdo cuando el aeropuerto Capitán Rojas iban a construir y había una manifestación terrible. Potosinos siempre juntos andamos. Y no podía aterrizar porque la pista estaba llena de gente Jaime Paz Zamora. Y nos dicen vamos a amplificar, por favor traigan sus grabadoras y sus cámaras, vamos a amplificar esta comunicación. Ponen en altoparlante una comunicación y dicen soy Jaime Paz Zamora. Y aquí con testigos estoy firmando en este momento la construcción del capitán del aeropuerto capitán Rojas estoy firmando así dice felicidad pues. Entonces pasa un tiempo y no había construcción y había pretexto de un cerro que no se podía mover y que los pobladores de ese lugar no querían que se mueva el cerro. Bueno, ocurrió eso. Ahora pensando en eso cada año gobernante que subía ofrecía empleos ofrecía agua del río San Juan Banser yo recuerdo muy bien eso fue terrible con Banser y se estamos inaugurando la adopción del río San Juan aquí en Potosí y Diana abre la pila y no había agua porque se habían olvidado colocar las cañerías y traer el agua fue un engaño porque se veía tuberías y por fin tenemos agua engaño Carachipampa engaño Napalca engaño han dicho que van a construir una fábrica de cemento que no sé cuántas cuántos ofrecimientos pero haciendo un resumen de todos esos engaños ¿cómo crees que está el corazón potosino y con todos los insultos que les ha hecho el vicepresidente del estado el presidente del estado minimizando las movilizaciones y queriendo dividir ahora querer hacer tinku en Potosí enfrentamiento entre unos y otros bandos es muy peligroso ahora de que hay colgandijos aunque les duela hay que decirlo 21F son colgandijos porque ellos están diciendo que el 21F tiene que respetarse y los potosinos tienen que respetarse están yendo de todo Bolivia están yendo a Potosí para festejar el 6 de agosto preocupante peligroso vaya Dios a saber que es lo que va a ocurrir si las aguas no se calman y si no les dejan hacer su manifestación y si no se exceden los 21F va a ser terrible la cosa porque con tanto dolor he hecho una memoria de lo que ha ocurrido porque son memorias que perduran entonces haciendo esa memoria podemos nosotros deducir de que no va a haber perdón ni olvido porque tantos ofrecimientos yo de niño decía por fin y no había nada ya joven por fin no había nada ahora ya tomo un caballero y digo no hay nada ¿qué podría pasar? otro engaño ahora seguramente van a ir van a ir las autoridades a ofrecer cielo y tierra y mar para que se calmen las aguas no se quiere ocurrir está preocupante porque si esto se lleva al plano político va a ser terrible porque las cosas no van a resultar muy bien Constantino bien de aquí para adelante Julio ¿cuáles son los retos los desafíos del trabajo que estás desarrollando? uy seguir pues seguir en esto seguir encaminado hay planes de más programas porque hacemos programas en televisión en radio estamos en las redes sociales seguir haciendo esto pero ¿con qué objetivo? ahora desde un fundamento cristiano 1996 o antes o después no lo recuerdo pero llego a Cochabamba y hay un cambio de vida después de los dos tres años que he llegado aquí llego a conocer a a Dios a Cristo él cambia mi vida me quita los vicios fumaba desde los ocho años tres cajetillas hasta hace trece catorce diario él me quita todo eso y desde ese punto de vista ahora ya en un nuevo enfoque buscar la paz en los corazones de las personas buscar el amor de Dios que llegue a esas familias donde hay agresiones donde hay hinchanacus munanacus dejarles mi marido que me echas que no importa llegar a esas personas pero con una palabra efectiva sin dejar de lado la información porque en Radio Betel donde trabajo ahora hace catorce quince años estamos informando pero también les damos el alimento de la palabra de Dios ahora siendo cristiano evangélico los retos son mayores todavía y a propósito voy a aprovechar claro que sí te voy a obsequiar un libro que yo escribí se llama Reflexiones Reflexiones todos los recursos para activar nuestra esperanza en Jesucristo quizás convendría hacer un breve resumen todos necesitamos reflexiones en nuestra vida al leer cada reflexión porque son 200 reflexiones tú vas a encontrar por ejemplo el poder del amor basado en Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11 entonces tú lees el poder del amor es bastante profundo si tú piensas por ejemplo bueno hay varias reflexiones 200 la que he tomado el poder del amor muestra aquel amor que Cristo nos ha dado porque siendo pecadores nosotros él ha muerto por nosotros en la cruz por el pecado cometido por nuestros padres él ha entregado su vida allá entonces yo te pregunto tú siendo padre dirías ve y entrega tu vida por aquellos pecadores es una decisión bastante profunda ese tipo de amor es el que nosotros tenemos que dar a la gente ahora cómo es el amor el amor actual es bueno te amo Constantino pero de cuánto estamos hablando un amor a lo mejor fingido interesado un amor interesado y ese tipo de amor no sirve no porque hay tantos divorcios porque uy cielo y tierra te baja el cielo te baja las estrellas la pareja y cuando llegan a casarse es otra cosa entonces no era amor profundo porque he tomado y gracias a esta apertura que he hecho del libro el poder del amor los criterios humanos son muy metalizados muy muy económicos no sé que los dotes me voy a casar con su hija y cuánto nos va a dar de dote entonces ese tipo de amor tenemos que nosotros desechar tenemos que dejar de lado ese es el trabajo que yo voy a hacer y en este libro es un material que tiene fin de poder llegar de manera óptima con el mensaje del señor jesucristo a cada corazón porque hay varios de la familia que porque uno tiene que agradecer a dios hay gente que agradece solo en las cosas buenas y cuando está bien dios les bendice y esa persona dios haya escuchado alguna vez de dios pero cuando están en problemas cuando su familia es enferma cuando no tiene dinero cuando se le ha acabado todo dios porque me has abandonado dice no aquí también en este libro está una explicación de lo que significa el verdadero amor como tienes que dar amor sin fingimiento como tienes que hacer las cosas tienes que hacerlo como para dios colosenses 3 23 dice haceslo todo como para el señor no como para los hombres si tú estás haciendo ese trabajo hazlo como para él no buscando recompensa económica no buscando de que no sé cualquier tipo de de función que no te va a beneficiar buscando algo que te pueda retribuir sino por pasión como haces entonces todas estas cosas hablando del libro las he materializado y hoy por el segundo y seguramente en próximos días o próximos meses va a salir el libro por ejemplo renovación la gente busca renovación pero de otra forma hay que buscar renovación espiritual cuando uno llega al camino de dios y es cristiano evangélico tiene que haber una renovación si antes odiabas ya no tienes que odiar si antes hablabas malas palabras a tus hijos ya no tienes que hablar entonces es una renovación total es parte de lo que está en este libro que con mucho cariño te lo entrego querido Constantino muchas gracias ha sido un gusto Julio por haber compartido en esta conversación y haber recordado estas memorias que siempre van a perdurar efectivamente son memorias que perduran y gracias a ti por haberme refrescado y traído a este lugar para poder hablar a la gente todas las cosas que hemos hablado gracias dios te bendiga dios les bendiga un gusto gracias Julio acabamos el programa memorias que perduran con estas reflexiones que Julio nos hace hablando de la necesidad de amar pero de amar sin condiciones de renovarse y de renovarse permanentemente para hacer el bien común no el bien interesado de la persona ustedes han podido apreciar a través de esta conversación con Julio la intensa actividad periodística que ha desarrollado principalmente en la radio pero que actualmente se encuentra trabajando en una radio cristiana evangélica la radio Betel donde está también poniendo su experiencia su conocimiento para informar para hablar de Cristo pero desde una perspectiva diferente desde una lógica de compromiso de renovación gracias Julio por haber estado en nuestro programa amigos internautas será hasta la próxima ha sido un gusto gracias a todos